Que hablen mal de mi Mi gente pues tan lista pa' la acción Desde morrillo a puto y un cabrón De eso aprendí a no ser un dejadón Traigan a la niña que quiere estar conmigo un rato Ya sea champaña o una de búbalo Que esté feliz si pues tapa la acción Y no me importa lo que digan con un baise de satío Ya son varios con envidia pronto llegará su fin Soy un hombre respetado porque nunca dejo abajo Firme siempre está mi mano pa' todo el que estuvo aquí Que sigan hablando si lo topamos le atoramos Traemos huevos nos rajamos listos pa' accionar Tres esquinas a mi lado El ojo todo está mirando Tengo lugar asegurado Ni tú ni nadie me va a tumbar Ya se la saben Cero miedo La por si acaso Cuida el terreno En la que me cuidas Gente de negro Y una morena Que escupe fuego Vieran como me siento Ahora que tengo lo que yo quiero Dale la banda Traigan los cueros Y esta noche yo me empiezo Y estas son las tres esquinas viejo Así es compa Nate Representando Slap record Y así suena Cris hermosillo Más que le compas Santana No veo el por qué no A Dios le rezo y pa' adelante voy Bolsa terciada cargo un equipo Morra bailando ponen reggaetón Saco el pelotón Y si se acaba traigo conexión La fiesta sigue que buen encerrón Si cae la guardia le tiro el pacón Con un maleante encapuchado Si entro casa le he prestado La vuelta ya la coronamos El chiste de sobresalir Que sigan hablando Si los topamos le atoramos Traemos huevos nos rajamos Listos pa' accionar Tres esquinas a mi lado El ojo todo está mirando Tengo lugar asegurado Ni tú ni nadie me va a tomar Música Gracias por ver el video.